¡Suscríbete! Y alurónico, perdón, sí, ácido y alurónico y antiarrugas, concentrado facial reductor de arrugas. Estoy usando esta crema hidratante y para protector solar estoy usando este. Cuando esto ha actuado por lo menos 30 minutos comenzamos a maquillarnos. Para elaborar mis cejas tengo este lápiz de mini sube, un lado es plumón o una barra diagonal y del otro lado es tinta. Yo uso el lado de la barra diagonal. Por aquí tenemos como invitado a Baby Meep, que es mi compañero actual de vida. Porque ustedes saben que nosotros criamos los hijos, pero los hijos después se independizan y se van. Baby Meep está en el proceso de crecimiento. Tengo una quemadita por acá, pero no se fijen en eso. Eso fue cocinando, que yo soy tan veterana en la cocina que yo me quemo hasta friando un huevo. Pero ahí vamos. En el caso este, con este lápiz no puedo crear pelitos ni nada de eso. Solamente puedo ensanchar un poquito más mis cejas e igualar una a la otra. Respetando su arco, el principio y el final. ¿Cómo lo hago? La comisura debe ser desde aquí. El arco debe ser desde aquí. Y el final lo mido con mi labio, con el final del labio. Hasta aquí. Así está. Muy bien. Seguimos. Si tú usas productos que sean hidratantes como yo, y tu piel queda así de hidratada y suavecita, te recomiendo sellar primero con polo antes de colocar cualquier color. Si tus cejas son muy pobladas, te recomiendo peinar y flar con un producto que te ayude a los fines. Disculpen los sonidos de Baby Meep. Él siempre hace ruido cuando yo estoy grabando. Estoy usando este corrector de Maybelline, el Fitbit número 10. Y con este voy a corregir las partes inferiores de mi ceja. La parte central. Y lo voy a usar también como prebase de sombra. Todo esto lo voy a difuminar con una esponja limpia y previamente hidratada. ¿Por qué recalgo limpia? Porque muchas veces las personas que nos maquillamos no tomamos mucho tiempo para darle mantenimiento a los instrumentos que usamos. Y es muy necesario para preservar la salud de nuestra piel. Por eso hay gente que dice que el maquillaje hace daño. Lo que hace daño es la falta de cuidados y de atención a ciertos detalles importantes. Entonces también la voy a dejar correr por aquí. Para que se difumine el centro de mis cejas. Y se vea más opaca o menos opacidad. Ahí está. Ya que tenemos esta parte lista, vamos a escoger nuestra paleta. La paleta que voy a usar es de color chave. Yo no hablo inglés. Pero esta es la paleta. Y voy a usar, como ya les había dicho, los tonos rojos que están en la primera página. Porque esto es como un libro. Entonces con mi colección de brocha de esta, que yo tengo varias, pero voy a usar esta. Tengo dos colecciones. Yo me deshice de todo lo que era exceso. Y vamos a comenzar a usar el color rojo directamente en el párpado móvil. Que es este, el más rojo que tengo aquí. Es como un rojo chino. Y vamos a hacer un semicírculo. Más arriba. Comenzando en el lagrimal. Elevándolo por encima de donde se hace el pliegue. Primero un toquecito para impregnar y aprovechar la humedad del párpado. Y después difuminamos. No te preocupes si cae en el rostro, si te fijas. Yo lo último que hago es la piel. Porque siempre cae el pigmento. Y esto nos evita tener que trabajar dos veces el rostro. Trato de llevarlo directamente porque quiero que se vea lo más rojo posible. Y creo que lo estamos logrando. ¿Verdad que sí? Ahí está. Vamos a usar otro rojo. Aquí con mi apariencia panda, quiero contarte que yo lo acerco lo más posible al área del tabique de mi nariz. Porque así logro que la nariz se vea más perfilada. Lo elevo un poquito más de aquí porque mi párpado ha caído. Para sellar la parte inferior a las cejas que tiene. Ya ustedes habían visto el corrector. Voy a colocar este color que es como durazno. Con un pincel que es un poquito amplio. Y voy a hacer pequeños barriguitos para sellar. Solo eso. Sin tocar el rojo para no bajarle o vacilar. Si siento que se perdió un poquito, vuelvo y retoco. Por cierto, me llevo un pedazo de ceja y no se preocupen que al final yo lo corrijo. Para dar un poco de luz en el párpado móvil, voy a colocar este color. Con la yemita de mis dedos, a toquecito. Como una cosita de nada. Eso es para que no se vea todo tan plano. Si tienes mucha edad o rasgo de la edad en tu párpado, los colores con shimmer no son muy convenientes porque resaltan esos detalles en ti. Ahí está. Voy al otro lado y volvemos. En el área del lagrimal voy a colocar este rosadito que también tiene shimmer. Pero me va a dar más luz ahí. Me va a hacer ver más despierta. Porque las que somos mamás sabemos que se necesita abrir un poquito más el ovo y disimular ese aspecto de que no volvimos la noche anterior. Con una toalla húmeda voy a eliminar todo el recibo que cayó en la parte inferior. Y voy a redefinir el párpado superior. Creando como un delineado tipo Foxy con mi uña. Esto me va a ayudar a saber por dónde tengo que delinear. Y voy a quitarle aquí un poquito de exceso. Ahí está. Eso mismo voy a hacer del otro lado. Con un pincel diagonal y el color ladrillo que está en esta misma paleta, en la misma página. Mírenlo aquí. Voy a delinear mi ojo inferior, mi párpado inferior. Esto se hace mucho mejor si inclinamos. Porque tenemos mayor control. Desde el canto externo hasta casi la mitad un poco más. Si te fijas, el rosadito que coloqué en la parte del lagrimal ya se fusionó con el rojo y se ve un rosado más intenso. Ahí está, vamos a hacer el otro rojo. Para crear armonía voy a tomar el mismo rojo que coloqué en el párpado superior al principio y voy a crear difuminación entre ambos tonos. Así se va a hacer un reflejo del rojo que tenemos arriba y en el párpado inferior. Si quieres que quede más marcado, puedes humedecer el pincel con agua de rosa o con el mismo fijador de maquillaje y eso hace que se vea con más opacidad. Porque cuando se agrega un húmedo se pigmenta más. Noto que entre la ceja y la piel queda mucho espacio, entonces voy a subir un poquito más y esto va a hacer ver mi párpado mejor. En este punto voy a preparar mi piel con esa base que ya ustedes han visto. Este level tiene facultad de fusionar o de fungir también con un skin care. No coloco mucho y difumino con la misma esponja que venimos trabajando. En todo mi rostro hasta lograr unificar esta de cobertura media a baja, de baja a media. Así que hay que trabajarla. Si uno quiere mayor cobertura, tienes que colocar varias capas. Pero como es en la mañana y yo quiero sentir mi piel fresca y cómoda, no voy a colocar mucha. Yo coloco también en mis orejas y en la parte inferior de mi cuello para que se vea todo parecido. Con el mismo corrector firme número 10, voy a trabajar el área de mis ojeras. Y así también me ayudo a redefinir el área del delineado. Voy a colocar un poquito aquí y otro poco aquí. Intuino hacia debajo porque es más fácil de trabajar el área de las ojeras de esta forma. Así no nos llevamos ningún color de lo que hemos colocado, solamente sellamos la parte necesaria. Este corrector no es de mucha cobertura, no pesa, no se siente en la piel. Y si quieres trabajarlo también puedes colocar un poquito más. Para las pieles maduras es perfecto porque no te hace peso ni resalta las líneas de expresiones. En este punto con un polvo 01 de Maybelline, es un polvo suelto que trae su polvo y todos sus detalles. Yo coloco un poquito en la tapa y de forma generosa, pero recujando, sello toda mi zona T. Y también sello mis ejas. De igual modo, la parte de aquí la marco con una línea. Y con la misma bola y a toquecitos voy eliminando los excesos. Con esta paredita de Beagle Glam, yo hago contorno y rubor. Para contorno, esta. Es un contorno solamente en polvo. Como tenemos la otra parte que no es la zona T húmeda, esto trabaja perfectamente. Desde la línea de mi pelo, en la parte más profunda de mi mejilla. Primero a toquecitos y después haciendo pequeños carrinitos. Y logro impregnar y marcar la línea que quiero y luego difumino. En la parte alta de mi frente, igual a toquecitos. Con esto hago ver esta cirugía un poquito más pequeña porque es bastante amplia. Y en la parte inferior a mi mandíbula, por acá, todo comienzo a toquecitos. Y esto es como un número tres, así, así y así. También lo hago en la parte de mi nariz, pero achicando un poquito. Esto hace que la nariz se vea más respingada. Como si nos hicimos una rinoplastía. Y en la puntita, así. Para rubor, esta parte de aquí. Con el mismo pincel diagonal para matizar los dos tonos. En la parte más alta, donde se hace el gordito de mi cachete. A toquecitos y después barro en dirección a la cien. Como estamos trabajando rojos, esto nos hace ver muy en armonía. Mira ahí. Igual del otro lado. También en la puntita de la nariz con el mismo tono rojo. Si siento que se me fue un poquito la mano, hago un pequeño barridito y matizo todos los tonos que coloqué con un pincel que esté limpio. Y así unifico y emparejo. Vamos a delinear con este plumón de éxica. Ya tenemos la línea donde debemos delinear, que es aquí. Apoyando en el gavetero, en donde te puedas tener más estabilidad. Yo voy a hacer un delineado sencillito, pequeñito, pero un poquito foxy. Todo lo mío es foxy para hacer ver el ojo un poquito menos redondo. Más alargado. No debes hacer ninguna expresión en lo que estás delineando. Aunque después ya extiendas el párpado y selle es la parte donde se quedaron espacios huecos. Después voy a dejar rodar la punta de mi plumón por la línea de las pestañas. Para quitarle la apariencia de polvosidad. Sin ejercer mucha presión, porque si no, si ejercemos presión, el pulso de nosotros va a comenzar a temblar. También voy a alargar un poquito aquí el área del lagrimal. Esto aporta para que el ojo también se vea foxy. Y aquí, que me falta un poquito, a toquecito. Tengo a Belinín empujándome el hombro. Continuamos. Yo espero que la musiquita que él tiene, pues esta, no nos afecte a nosotros. Porque hay un sonidito por ahí de bebé. Ustedes lo escuchan. Díganme, comenten ahí si escuchan el sonido de bebé que tiene mi niño. Pero ya está, vamos al otro lado. Si no tienes plumón, te puedes delinear con sombras también. Voy a usar esta máscara de pestañas. Ah, y el delineador, el delineado, lo va a marcar el tipo de rostro tuyo. Si te fijas, mis ojeras son marcadas por este pliegue que tiene mi nariz de este lado. Entonces, hay un límite hasta donde podemos delinear. En este caso, es hasta ahí donde yo puedo delinear. Voy a colocar esta colosal de Maybelline también, señores. Yo siempre digo que Maybelline debería patrocinarme. Yo uso productos de bajo presupuesto, nada caro, que todo el mundo puede usar, que todo el mundo puede hacer, para que tú veas que no necesitas tanto dinero para verte hermosa, para arreglarte, para maquillarte. Miren esto, yo lo estoy haciendo, no es delineando el ojo. Es tocando sutilmente los peritos que tiene mi pestaña en la parte inferior. Y tratando de no dejar exceso mi partícula. También, paso varias manos para que mis pestañas se vean bien proyectadas, porque no estoy usando pestaña postiza. Dependiendo de hacia donde tú peines tus pestañas, así se van a ver proyectadas. Si la peinas hacia acá, se van a ver así foxy. Y si la peinas hasta acá, se va a ver redondo el ojo. Voy a resaltar un poquito el área del lagrimal con el mismo tono del principio, con este. Porque siento que algo se perdió ahí también. Voy a crear armonía en la parte inferior. Señores, hacer estos videos para mí no es tan sencillo, es un poquito complicado. Les voy a agradecer que me recompensen. Más adelante les voy a decir con qué. Para iluminar, tengo esta de Anastasia Beverly Hills, tiene varios tonos. Yo coloco blanco, como un blanco ángel aquí. Y lo hago con las yemitas de los dedos, porque esto hace que se vea menos polvoso. Como que lo hace un poquito tibio y lo difumina. Y en los pómulos, coloco un color dorado. No les quiero mostrar mi paleta, porque está un poquito sufrida. Mi bebé ha hecho estragos en ella. Pero, lo importante es lo que logramos con ella. En la parte alta de los pómulos. En el arco de cupido. Y difumino la nariz. También coloco debajo de las cejas. Un toquecito de nada. Esto hace que el huesito de las cejas se vea más elevado. Nos faltan los labios y el pelo. Venga, arreglártelo. Mira mi maquillaje. El labial es una barra mate, pero hidrata. Y se ve más jugosito, porque tengo un hidratante en el labio previo al labial. Si te gusta mi contenido, entonces te voy a agradecer que me recompenses este esfuerzo para hacer estos videos. Con un like, o suscribiéndote, activando la campanita, pero todas las notificaciones. Y si gustas, compartiendo. También, si sientes que mi contenido le es útil a alguien, por favor, compárteselo. Bueno, te recomiendo también que le des a seguir a todas mis demás redes sociales. Esto nos hará crecer un poquito más. Más adelante verás imágenes de mi outfit. Estuvo contigo tu amiga y hermana Leiriana Gómez. Bendiciones. Ah, si no te gusta mi contenido, entonces sigue de largo y haz como que no nos conocemos. Bendiciones. Bye. Bye. ¿Qué pasa si no te gusta mi contenido? 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 Gracias.